A Guillermo Trama tenemos aquí al aire de estudiantes, el de La Voz Albirroja, bicampeón con estudiantes de La Plata y bueno, un autor de los dos goles, de los tres que convirtió estudiantes. Guillermo, bienvenido. Ulises Fácez te saluda. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, un gusto. Y bueno, a recordar un poco esa historia, ya para 40 años, así que a tu disposición. Sí, 40 años, pero sí, bueno, siempre vigente los campeones de estudiantes de La Plata y siempre, bueno, homenajeándolos. Primero, bueno, se dio en marcha ese equipo con Carlos Salvador Bilardo, luego el doctor que se fue para la selección. Dejó a Eduardo Luján Manera para, bueno, después convertirse en campeón, como decíamos, el 10 de junio de 1983. Vos, autor de los dos, de tres goles que se convirtieron en ese, esos partidos frente independiente, un independiente que en esa época era casi un clásico para estudiantes. ¿Cómo los viviste vos aquí en 1,57 en el viejo estadio y luego en la doble visera? Sí, te imaginás que un gran recuerdo, una satisfacción enorme por haber conseguido los dos campeonatos. Fueron muy duros el primero porque fue muy largo y donde nos tuvimos independientes a un punto que era ganar o ganar porque si no se nos alcanzaba. Alcanzaba y después del segundo campeonato habíamos ganado el primero y el recuerdo que más tengo es que no arrancamos bien con Eduardo y decidimos entre nosotros porque estábamos muy, habíamos quedado como cansados y muy presionados en el primer campeonato, decidimos quedarnos concentrados unos 10 días y alimentarnos bien, descansar bien y fue así. Por eso es importante lo que es el equipo y las ganas de querer conseguir cosas porque a partir de ahí no perdimos más y ganamos el segundo campeonato, también durísimo con Independiente, pero bueno, lo logramos y con la base de un equipo extraordinario, porque la verdad que toda la gente que lo veía jugar decía que había hinchas de otro equipo que venían a vernos jugar. La verdad que fue un gran equipo, un gran equipo muy unido y tuvimos unos cuerpos técnicos impresionantes. Guillermo, ¿cómo estás? Te saluda Vicente Jalil y te quería consultar... Buenas noches. Buenas noches. Te quería consultar porque siempre se habla del equipo del 82 y el del 83 como uno mismo, siempre se habla de aquel bicampeón, de aquel equipo recordado por su juego, pero han tenido dos directores técnicos diferentes, por más de todas las similitudes que se encuentren en ambos planteles. ¿Qué tenía ese equipo para que se lo conozca como uno solo, más allá de haber sido dos campeonatos distintos? ¿Qué tenían de parecido, Bilardo y Manera? ¿Y qué tenían de diferente, vos que lo viviste como jugador? Sí, tenían... Te imaginás que Eduardo era ayudante, no estaba como ahora al lado del campo de juego, pero trabajaba desde afuera, eran muy compañeros, muy amigos y él veía a los rivales. Y sí, la verdad es lo que vos dijiste, tenían... Te imaginás, los dos en la misma escuela, subo el día, pero tenían cosas... Con Carlos jugábamos con dos de contención y dos volantes creativos, y después él me echaba ya a Ponce, pero después Eduardo ya lo puso de titular y tuvimos con un solo contención, que era Miguel, Miguel Russo, y los tres delanteros, los tres volantes de los diez, que eran unos monstruos, Sabela, Troviani y Ponce, y Hugo y yo arriba. Así que esa diferencia la hizo Eduardo, comparada... Los dos equipos eran muy buenos, pero bueno, se fue una transición, tal vez nos soltó un poco más, pero logramos mantener ese nivel de juego que teníamos, que habría quedado Carlos, ¿no? Que era muy de equipo. Y eso fue lo que más fuerte fuimos, fuimos realmente un equipo donde nos ayudábamos todos, colaborábamos todos, y bueno, el objetivo era conseguir los puntos, ¿no? Estábamos convencidos. O sea que ese famoso triple enganche con Miguel Russo de contención, que hasta hoy es recordado por casi todos los que vivieron esa época y los que no la vivimos y tomamos conocimiento después, fue una decisión, uno de los cambios de Eduardo cuando tomó la dirección técnica. Sí, sí. Igual ya venía Carlos metiéndolo, a Ponce lo venía metiendo en segundo tiempo, pero bueno, era el comienzo de un año, de una transición y que se fue mejorando a partir del tiempo, ¿no? Es así, como se van dando las cosas y, viste, los equipos a veces cuestan que... Siempre me acuerdo que con Carlos tuvimos un tiempo importante para aprender lo que él quería, de lo que teníamos que hacer y todo, y bueno, y por suerte se empezó a dar y empezaron a dar los triunfos y bueno, y había que seguir y mejorarse y lo fuimos haciendo. La verdad que era un equipo muy unido, muy compenetrado en lo que quería y lo que quería el club y lo que era estudiante. Eso era lo más importante. Vos recién hablabas un poco de esto que les pedía, bueno, Carlos, y que tal vez costó un poco hasta que logró, bueno, imprimirlo y así resultó durante todo el 82 y el 83. Que era algo, bueno, que te pregunto a vos, ¿qué es lo que le pedía a ustedes Bilardo en esa época? ¿Qué es lo que le pedía a cada uno de los jugadores? Y bueno, también a vos, ahí como delantero. Sí, fue difícil al principio porque teníamos que trabajar muchísimo, perdíamos la pelota y teníamos que, yo a veces tenía que seguir al marcador de punta, una cosa que hoy no se ve, pero corríamos todos. Mirá, la verdad que era un equipo que nos ayudábamos y todos trabajábamos en función de equipo. Por ahí la gente al principio no lo entendía, dice, no, pero está más arriba o más tarde. Pero era una función de que todos trabajábamos en función de equipo para que el equipo no sea ofensivo, por un lado, y cuando perdíamos la pelota, todo el mameluco a trabajar para que el equipo no cayera y mantener el cero y, bueno, éramos, en ese sentido, cuando entendimos bien lo que era, después era muy difícil que nos ganaran. Por eso fuimos pasando partidos muy difíciles y lo lográbamos ganar y mantener y creo que es lo más importante que teníamos, ¿no? Estamos hablando con Guillermo Trama, uno de los 80 máximos goleadores de la historia de la primera división del fútbol argentino, que también formó parte de la recordada Copa Libertadores 1983. Quería consultarte, Guillermo, ¿cómo fue aquella hazaña en la ciudad de La Plata, aquel 3-3 en el que, si no tengo mal el recuerdo, le diste un pase a Gurrieri para que pueda descontar para el 3-2, ¿no? Sí, ese fue, fue, pegó creo en el palo y Gurrieri estaba en el suelo, tiraba y le pegaba, pegaba y la metió, hicimos, y Miguel hizo el tercero. Lo que más recuerdo, la gente lloraba, lloraba, la gente linchada por la injusticia que tuvimos, nos íbamos quedando sin jugadores, el alambre se movía, yo me acuerdo, la gente quería entrar a pegarle porque era muy injusto lo que nos habían hecho, nos echaban jugadores como si fuera, viste, sin importarles nada, y nosotros pensar, perder 3-1, 7 en la cancha, pero la gente nos ayudó porque los brasileros estaban con un susto, tenían, y nosotros no bajamos los brazos, sacamos todo lo que teníamos que sacar, viste, ese espíritu que tiene el club, que es estudiante, es así, y bueno, sacamos toda la fuerza y pudimos revertir eso, empatar 3-0, fue una hazaña que creo que la gente, yo te digo, lloraba, lloraba de emoción por lo que se había logrado, fue muy sacrificado pero muy injusto a la vez, y después no teníamos jugadores para ir de vuelta a seguir jugando la copa, fue realmente, nosotros yo creo que ese equipo tenía que haber llegado por lo menos a la final, de ahí en más, pero bueno, nos hicieron de todo. ¿Y cómo, pensando en lo que era la Libertadores, cómo eran esas noches de copa, quizás hasta afuera, viajar, todo lo que implicaba un viaje supongo mucho más agotador, en hoteles que quizás hoy tienen otros lujos, otras comodidades, el público cuando uno era visitante quizás hacía otras cosas que hoy no hace, ¿cómo eran esas noches de Libertadores? Y sí, sí, no, en el sentido del viaje normal, como era un poco más largo, pero eran buenos vuelos, los hoteles dentro de todo eran buenos, el tema era así, la llegada cuando llegamos a Colombia a jugar con América, y no nos dejaban entrar a la cancha, teníamos que entrar abajo los policías, nos tiraban huevos, de todo, de todo. Hoy no existe eso, hoy, viste, con la televisión, con todo lo que pasa, a nosotros no teníamos suplente, porque nos habían echado cuatro cartas, dos arqueros, uno tuvo que hacer de jugador, muy injusto. La verdad que hoy te ponés a pensar, y la agresión que teníamos, teníamos que, ya te digo, entrar abajo de los escudos que tienen los protectores, que tienen la policía, y así todo casi le ganamos, empatamos el a cero, el nego abuelo metió un cabezazo en el poste, al último, si no hubiéramos llegado capaz a la final. Pero bueno, son cosas de la vida, son cosas que pasaron, igualmente el orgullo de haber logrado lo que logramos, ¿no? Y teniendo en cuenta esto que mencionabas, de que una victoria en Colombia, después de haber conseguido el 3 a 3, que no se pudo dar, que terminó el empate, los podría haber depositado en la gran final de la Copa Libertadores, quedó, esa quizás es la única espina de ese equipo, no haber podido jugar esa final de Libertadores, y más teniendo en cuenta que Gremio, que fue el equipo que terminó avanzando en ese grupo, no solo se consagró campeón de la Libertadores, sino que después fue a la Intercontinental, y terminó también saliendo campeón del mundo. Claro, y nosotros éramos superiores a ese equipo, pero bueno, las cosas que pasaron, la historia dice todo lo que pasó, todo lo que nos hicieron, todo lo que nos hicieron tanto de local, como ya estaba destinado, que iban a pasar ellos. Pero bueno, y la otra que también, siempre me recuerdo que en el tercer campeonato íbamos primero llevando 6 puntos, porque íbamos salido 3 veces campeones, pero bueno, eso fue otra historia, ya cargo en la selección, y algunos llevaban también la base de la selección, teníamos muchos jugadores estudiantes, entonces fuimos ahí, terminamos tercero o cuarto, pero yo creo que ese equipo completo era para hacer historia, tanto sea en la Copa, como en el tercer campeonato. Guillermo, buenas noches, te saluda a Luciano Seminario, yo quería meter un poquito más en la actualidad ya, me imagino que seguís la campaña de estudiantes, y te quería consultar, ¿cómo ves el equipo de la llegada de Eduardo Domínguez, que le dio un cambio de impronta a estudiantes, que arrancó un año ahí medio trastabillando, y de la llegada de Domínguez, le dio un cambio completo al equipo, ¿vos cómo lo ves? ¿Te gusta lo que ves? Sí, sí, mucho, mucho, la verdad que, sí, después de haber empezado un año malo, la verdad que eso, el cambio fue muy importante, creo que lo veo muy compacto, muy parecido a cosas que hacíamos nosotros, es un equipo firme, que defiende muy bien, y las oportunidades las aprovecha, ves un equipo unido, ves que tiran todos parejos, la verdad que muy contento con el trabajo que se está haciendo. Guillermo, ¿y vos qué las viviste? Vos ganaste campeonatos, viviste partidos importantes, hoy el pincha se encuentra en una posición que por lo menos lo permite ilusionarse un poco con el campeonato, vos, como jugador, como exjugador, ¿cómo se absorbe esa presión de estar peleando un campeonato, y más contra un equipo como River, por ejemplo, como Talleres, ¿cómo se absorbe esa presión en el jugador? ¿Cómo la absorbe? ¿Cómo la puede tratar de después de esquivarla a la hora de jugar en la cancha? Es muy difícil, uno, por más que diga que no se pone nervioso, la presión la tenés constante, tenés la hinchada, la gente, todos queremos ganar, entrás a la cancha, pero yo creo que la fuerza más grande la teníamos de la unión que tenía el equipo, entonces éramos todos, tirábamos parejos para solventar, para saber, sobrellevar ese tipo de presiones, porque nos jugábamos cada partido, una final, era una final, el primer torneo a hablar, va todo, porque eran todos finales, todos teníamos que ganar, y bueno, ya te digo, la unión que nos hacía, que teníamos que sobrellevar eso, y siempre confíe que las cosas no iban a salir bien, pero para que nos vaya bien, teníamos que todo estar compactado, en hacer un trabajo unidos, y en función del sacrificio que hacíamos, para conseguir los logros, y un poco en este contexto, digo, hace poco también fueron reconocidos, en el estadio Gerche, y también, hay una camiseta, que si bien es un homenaje, a Carlos Salvador Bilardo, también es parte de la historia, que construyeron ustedes, y las camisetas, las dos, la actual, la titular y la alternativa, emulan aquellas de ese equipo, ¿cómo ven hoy a 40 años ese reconocimiento, y si esperaban que, o si creían en ese momento, en el que lograron lo que lograron, que 40 años después, todo un club, iba a estar homenajeando, aquellos dos títulos? Bueno, esas son las cosas, que da la vida del futbolista, y la verdad que es un honor, una satisfacción, que la gente no se olvida de ese equipo, son las réplicas, las camisetas que nosotros teníamos, lo único que pesa menos ahora, antes, traspirábamos y pesaban, eran las medias, los pantalones de la otra ropa, hoy son más livianas, eso cambió mucho, pero los colores, la rayada tradicional, y la blanca, eran iguales, iguales, este, con Independiente, salimos con la rayada, en primer torneo, en segundo, con la blanca, eso no me olvido más, porque hago el gol, el último, que significó el campeonato, y tengo la suerte, porque la guardé, la camiseta tiene mi hija, esa camiseta vale, un sentimiento especial, por lo que se consiguió, así que, y el orgullo de que la gente se recuerda tanto, y lo ha pasado a los hijos y a los nietos, porque se acuerda y lo comenta, y por ahí hay chicos jóvenes, que han aprendido los padres, los abuelos, lo que hemos logrado, y hasta les tocó ahora ser de actores, tuvieron que actuar para la promoción de las camisetas, ¿cómo fue volver a encontrarse ahí con los compañeros? Siempre, siempre muy bueno, muy bueno, somos muy compañeros, se creó un grupo de WhatsApp, y todos los días nos mandamos, un buen día muchachos, buen día campeones, buen día amigos, y eso es todo muy lindo, muy, la verdad que, que lo disfrutamos, esa afirmación, esa propaganda, que hicieron, y estar, volver a vivir, eso, volver a vivir, haber disfrutado, lo que habíamos logrado hace 40 años, y lo pudimos volver a, bueno, a charlar, y a disfrutar de eso, para nosotros, te imaginás que, es una enorme satisfacción. Vos hablabas ahí justo, del grupo de WhatsApp, un grupo, una familia, se podría decir tal vez, la gran familia de estudiantes de La Plata, que se formó, allí por principios de los 80, y con la cabeza del doctor, de Carlos Salvador Bilardo, que estuvo ahí armando, ese equipo, que después fue la catapulta, ¿no? De estos, dos campeonatos, tanto vos, como este, este gran equipo, tienen contacto, tal vez con, con, con Carlos, o los allegados de la familia, en este último tiempo, por ejemplo, bueno, estaba viendo justo una foto, bueno, que estabas ahí, a principio de año, si no me equivoco, corregidme, en la noche del león, que estuviste, aquí, en La Plata, bueno, ahí viendo la estatua, de, de Carlos, bueno, ¿tienen algún tipo de vínculo, en este último tiempo? La verdad que poco, pero, estamos, sí, estamos atentos, cómo está, este, el que está muy, muy cerca, es Miguel Leme, que es el que nos informa, y nos, nos dice, y, bueno, y sube muchas charlas con el hermano de Carlos, que nos contaba cómo estaba, cómo, cómo sigue, que está, que había, que había ido mejorando, porque en un momento estaba muy mal, y, bueno, eso es lo que sabemos, en un momento se hablaba de que lo querían llevar a la cancha, pero bueno, tal vez ahí ya no, debe haber sido muy difícil para lograr eso, ¿no? Sí, sí, más que nada, también por, por contener la emoción, imagino, tanto él como a los hinchas, si, en el altavoz, dicen que está Carlos Salvador Vilaro en la cancha, ya, a mí, por ejemplo, ya se me pone un poco, un poco la piel de, de gallina. No, sí, no, no, ya, y por eso, yo creo que, que no, que no, no ha podido ser eso, ¿no? Pero bueno, este, es como todo, es lo que ha logrado, y la gente no se olvida, y, y le ha hecho su homenaje, cada partido lo homenajea, o sea que, es una, un, un reconocimiento constante. Sí, sí, la verdad que sí, y vale, y vale muchísimo esto de, del reconocimiento constante, tal vez, bueno, con, con la estatua, con la camiseta que veníamos hablando, del 82, del 83, plasmarla en la actualidad, y que sea un homenaje constante. Te agradecemos, Guillermo, por este tiempo de charlar un rato, recordar aquellos grandísimos campeonatos que lograron, y bueno, te mandamos un abrazo grande. Bueno, igualmente, un gran abrazo, y,